Saludos a socios de negocios de Alves en Comercio. En un box anterior ya le habíamos hecho un unboxing a nuestras bases para cámaras Buller de UNB. Recordando de nuevo que estas pertenecen a la serie IPC21. Si cuentas con una cámara IPC21 con base cuadrada, cuatro orificios, la JB05A-I, esta es tu opción. Pero si cuentas con la serie IPC21 que cuenta con la base circular de tres orificios, la JB05-B-I es la opción para ti. Y algo bastante importante, que también es compatible con UNI-ARCH. No solamente la de cuatro orificios, mejor dicho la cuadrada, la base cuadrada, como se puede ver aquí. Y no podemos olvidar que estas bases las tenemos aquí en Andrexson Comercio.